Le pongo perreo y fácilmente se alborota Quiere que la azote mientras su culo rebota Parece una barbie, es tremenda muñecota Y si la pongo en cuatro mueve rico esas nalgotas Y rompe el suelo mami, rompe el suelo Con esas nalgotas que me llevan hasta el cielo Baby rompe el suelo, baby rompe el suelo Yo pongo el perreo short y tu con el meneo Mami rompe el suelo mami, rompe el suelo Con esas nalgotas que me llevan hasta el cielo Baby rompe el suelo, baby rompe el suelo Yo pongo el perreo short y tu con el meneo Ella es una diable, le gusta que sea maleante Se viene conmigo, no le gustan principiantes Quiere ropa cara, ella se viste elegante Y dice que se moja cuando la pongo delante Súbete a la nave que nos vamos para el party Lleva a tus amigas que yo llevaré la molly Después de las doce todas van a estar bien horny Bailando perreo, esa nena pide honey Siento que soy Pablo y no es por una glock Es por lo que distribuyo, es un kilo, sé puro flow Tu shorty lo consume, es adicta al dembow Y me pide bellaqueo cuando salimos del mall Mami yo no me enamoro, estoy casado con el oro Si quieres yo te devoro, sin que se entere Tu novio la disco, yo la controlo Suelto un tema y la coro, no sé que te gusta Ni escoro, si en el insta me das follow Y rompe el suelo mami, rompe el suelo Con esas nalgotas que me llevan hasta el cielo Baby rompe el suelo, baby rompe el suelo Yo pongo el perreo shorty, tú con el meneo Mami rompe el suelo, mami rompe el suelo Con esas nalgotas que me llevan hasta el cielo Baby rompe el suelo, baby rompe el suelo Yo pongo el perreo shorty, tú con el meneo